Vamos allá, vámonos a 2008, vámonos a este juegazo de tenis Top Spin 3 Vamos a continuar en modo carrera Aunque me voy a retirar de este torneo porque no sé por qué en el emulador no funciona bien el juego Vale, no me dieron experiencia por retirarme Salir del partido Ahora creo que me dan 2 Vale Vamos entonces a Kobe, a ver si ahora no falla Este torneo Lo que falla es al entrar en el torneo, tío Me fallaba ese torneo anterior, entré 3 veces y como que no cargaba, no cargaba, no cargaba y se quedaba petado Esperemos que no pase ahora Pues vuelve a pasar ¿Por qué? No tengo ni idea Ya todo esto Ya todo esto está A ver, vamos a ver si como va. A ver, vamos a ver. Cambié el vulcán. A ver si es por eso, tío. Yo qué sé. Pues yo que vuelva a hacer. Si no va así tampoco, pues vuelva a poner el vulcán y a ver que vuelva a cargar. Bien. 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 Vamos allá. Parece, parecía que ha funcionado, por lo menos en el menú, pero ahora aquí ya empieza a reivindizarse o no. Vamos a ver. Parece que va. Parece que va, aunque ligeramente se ve un poco raro, pero bueno. Bueno. La pared tiene unas texturas increíbles, eh. Te fijas. Buah, qué cabrón. Bueno. Parece que aquí va. Este juego al menos. Igual va a mejorar en este... En OpenGL que... Igual va mejor en OpenGL que en Pulca. No lo sé. Este tipo claramente quiere subir a la red. Joder, macho. Y se ríen, eh. Venga, sube, sube. ¿Crees tú que te va a salir siempre lo de subir? Pero hay que reconocer que le sale más de lo que me gustaría. Bola de partido, ¿cómo que bola de partido? Joder, macho. Bueno, le he hecho un passing, se pone ahí. Bien, bien, bien. Escucharía mal. Había visto jugar en el partido y no podía ser, joder. ¡Hostias! No, y me la meto fuera, me cago en la leche. Bien. Pues nada, no le ves tú. Vale, forma de perder mis propios a la que tienen. Es que en verdad creo que Vulkan funciona mejor con las CPUs AMD, si no me confundo. Pero claro, depende del emulador, también es verdad. ¡No, tío! Si ya me devuelve esa, pues vámonos. Un golpe fuerte. Ahí está. Aquí está. ¿Qué mal tú? ¿Pero qué pasa? No sería mal que pusiese la velocidad, la verdad Nada mal Bueno, partido superado Partido que en vez de profesional parece un partido de barrio, ¿verdad? Eso que se supone que esto tiene que ser un torneo profesional, pero bueno Seme final ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Qué malo es en la RG! ¡Es muy malo en la RG, la Virgen Miterista! ¡Suscríbete al canal! 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 va a ir con potencia pues vamonos a la gran final estas pistas están bien para empezar pero deberían de ponerte pues como muy amateur al estar en estas pistas partidos como muy amateur que en realidad son porque nivel 50 y no sé qué pero entonces luego el siguiente torneo que no sea ya muy difícil faltan torneos, tipos de torneos aquí pero glamorosamente igual que falta un estilo de saco mejora mi tenista corre, corre shit macho me alegra de meter un saque directo pero al menos llegaron al revés relacionante uy, nada que ni así a la cortada ahora abierta no, 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 no La voy a dar complicada, golpearla tal y como me venía. Bien, bien, bien. Buen Arga. Están los detalles de la yerba en la pista. Este tipo de cosas es que ni hoy en día en los últimos juegos. Y este es el top spin 3 todavía. Hoy en día, en los juegos actuales, ni siquiera tienen estos detalles en la pista. Con esta calidad, tío. Ya para empezar, porque trae todas las pistas de los últimos juegos de tenis, todas las pistas, pues... GIGABLOCKING y WANDES. Ya. Joder. Es que no puedo intentar la cortada, tío. Porque al fallar me mando. Hasta que tenga el nuevo. Por nada. O pongo el... El otro, el de Microsoft, pero ahora que compré el nuevo paso. Espero que me llegue. Espero que me llegue. Si. 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 ah que mal que mal joder pero golpea mejor tío me convence nada que no esta golpeando pero nada hostia tío 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 Bien, 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 campeonato pues. Ya me quedan muchísimos puntos por subirle, eh, altito, muchísimos. Come, open. Calendario, vamos a ver aquí. Jugador. Volea, potencia. Fiji. Vamos a Fiji. Qué nivel de drag ahora. Poco más del que tenía, 45. Es que cuesta un mundo, eh. Toca la pista típica de madera. Viticísimo. Ostias. Serio. Tengo que subirle el sake también, eh, porque si no... Voy que chuto. Joder, lo que falta. Ahora sí que ya golpea, se debe de notar, ¿no? Esos 59 de drive se deberían de notar, tío. En el sake, en cuanto lo mejore, pues también tendrá que notar. Ves. Esto se nota un huevo aquí. Quieres que no. Ahora ya golpea bastante, bastante mejor, tanto de derechas como de revés. Poco a poco. Vamos mejorando las estadísticas. Llego, llego, llego. Bueno, me cago en la leche, me salen un solo sake, tío. Y por encima, y por si fuese poco, este lo tiro fuera, vale. ¡Pasín, cabrón! ¡Ah! ¡Qué cabrón! No es tan fácil cobrarme un globo. Claro, es que esto es como una especie de sauna y de pasos colantenses aquí. Por lo que se ve. Joder, qué mal, tío. Buah, menos mal. Pensé que me la retira, eh. No creo que llegue. Buena arda. Mal arda. Toma. 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 Suba. Suba. Usted, macho. Puto, espirme el saque. Algún día aprenderé. algún día es evidente que tendré que aprender vale damos más terreno para aquí para el drive passing y llega de esquina a esquina el cabrón métete más joder ¿qué pasó amigo? métete más este sube rápido entonces quiero ponérsela quiero ponérsela así fuerte para que no llegue abierto va ahí este oh pues no nada tío ya te pillé el truco amigo subo un poco más me adelanto no me quedo donde me ponen bien que tengo un resto malo todavía te estoy jodiendo vivo eh menos esta ¿en serio? se queda ahí atontado por el nombre tío no me lo creo joder me cuesta creerlo eh no voy a mentir que me cuesta bastante hardcoremente creérmelo nos volvemos a poner más para aquí bueno tío no le da joder es que no me quiero poner aquí ahí que golpeo de derechas cabrón es que esto parece de coña tío globo hostia y llega eh ojo no ojo que se la saca de encima es que no me lo creo tío que suena tanto y me domine de esa manera es que no le hago passings ese es el tema no le consigo hacer a veces passings no tiene sentido ninguno ahí venga chao esto tiene que entrar seguro ahí ya está claro que lo tengo que mejorar ahora saque y otras cosas tío porque 45 pero para subir a este jugador con lo poquitos puntos que dan mima lo que me falta chaval buena arba y 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Buenísima, ¿no? Pues no Parecía, pero no No En este torneo Son subidores, ¿eh? Les gusta subir Y recibir ¡Ah! Los grises Yaasil Alamos Una Una Un Bien, 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 bien. Es evidente que aquí el entorno de los telistas se ve un poquito peor, ¿verdad? Bueno, vamos a la final, australiano puede ser, no, es que en esta bandera la australia no es, creo. Willerfield, es muy parecida a la australia, pero tiene un rollo ahí raro. Sorry, my friend. ¿Sabéis que le falta a este juego para ser, para hacer de hoy en día? Que tenga más brillos en la pista. Si tuviera más brillos y luces en la pista, ¿cuál sería de hoy en día? Porque hoy en día parece que todos los juegos tienen brillos por todas las esquinas, ¿no? Creo que este es muy bueno, este derechazo. Bueno, vamos a ver. 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 un buen saque, joder, si te pasas un centímetro ahorita te vas a poder dar. Que bueno, no creo que dure, un pasaparante, maría, paralelo, funciona bastante bien, por eso lo repito bastante, mierda, celebra, celebra, pero de poco te voy a dar ese punto, joder, que bueno, complicado engañarlo, que repetir hasta un montón de veces para el mismo lado, punto de campeonato, va, no debería llegar, vale, vamos a mejorar yo creo el saque ahora, y a ver si al final de año me dan más puntos también, que estaría guapo la verdad, que me dan puntitos extra, pero no lo eché, es verdad, tengo botones aquí, abajo, no sé si alguno de estos, es el cuadrado, o sea el de la cortada, no lo tengo claro, vale, vamos aquí, resto, volea, potencia, velocidad, resistencia, potencia, velocidad, pues es otra cosa que también tendré que subir, Seúl, vamos a Seúl pues, se me cuesta un huevo subir, eh, uff, a tu que pista, bueno, bueno, se tarda mucho en darle, creo, joder, tío, joder, joder, y 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 Hostias tío, que injusto porque por qué poquito. Ah, se me va. Buen arda. Buen arda. Buen arda. Buen arda. Arriesgue mucho. Buen arda. Buen arda. Buen arda. Buen arda. y pico por hora, que no llego ni de brasa a esa velocidad, como se pudo ver, hostia que malarga tio, 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 que malarga tu amor, connectionamento, que malargaio, que malarga ta el Wescerica. error de la falta pilla pilla esa bueno este truco está funcionando bastante guay abrirla del todo no te la pilla ni pilla después de vuelta y eso no está acabado y eso no está acabado 48 de media vamos a jugar todavía muy fácil aquí esta pista no se sirva es el que se veía mal pero no es el que se veía Buena Creo que si va a ser más fácil Mira que le di a la derecha Para intentar meterlo en pista Pero no No hubo manera No, estaré muy forzado Corre, corre Ok Ok Nowo E Gracias, tómalos. Gracias. Gracias, tómalos. Anda, que no ha llevado os candeleis rato y rato. ¡Uy! Vida. 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 ¡Te saliste, güey! ¡Hostias, no! Ahora me salí yo, güey. ¡Haces la vida, güey! Ya, adiós, güey. Te la debía de haber metido, güey. No lo comprendo. ¡Dios! Esto debía ser un sacazo, pero bueno. Bueno, bueno, ya. Ya, 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 ya. Me lo metí, tío. Por fin, coño. Ya, 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 ya. García Loca. Por su apellido no parece portugués, ¿verdad? Me parece más español. Me cago en las flechas. Me cago en las flechas. Ya, 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 ya. Puto cabrón, eh. Las mete el portugués, hostia. Las mete potentes. ¿Por qué? Ni puta idea. Ya, 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 ya. Buenísimo. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Voy a lanzar la apertura hacia mi drive. Pero, vamos a sacar por ahí. ¡Gracias! 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 ¡Que buenísima! ¡Ese golpe es buenísimo! ¡Uf! ¡Gracias! ¡Maravilloso saque! ¡Daya! ¡Sacazo! ¡Otra vez! Alguien ha que arriesgarle ¡Joke! ¡Gracias! ¡Joder! Parece de broma esto, coño. Vale, es que no llega, vale. Bueno, pues nada, acabamos la temporada, creo, si no me confundo. ¡La primera temporada! ¡Enhorabuena! 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 júnior Puntos no me harán Calendario, perfil del jugador No, perfil del jugador no miro nada Claro, ahora es el circuito júnior pero estoy en esta posición, ¿no? Claro, pero entonces Ah, vale, que se puede poner en dificultad más fácil Ah Vale, vale Ah, vale, vale Entonces vamos aquí, joder Ah, esto no lo sabía Entonces ahora sí puedo subir más Bueno, vale, voy a jugar el primer campeonato del año y lo dejo Dubai Está fácil ahora a ver si consigo hacer algo Me imagino que es fácil por si conseguiré, ¿no? Será el tema más facilillo Vale Bueno, vamos a ver ¿Qué es? Vamos a ver No, vamos a ver No, vamos a ver ¿Qué es? No, vamos a ver No, vamos a ver Ahora, ¿cuántos puntos me da? Es que claro, mejora sitio, que por lo menos consigue más puntos con estos torneos, no con los torneos fáciles, que se consigue realmente poquito, claro. Claro, claro, claro. Ahora comprendo todo. El tema es, creo que hay que ganar más puntos que 3, pero bueno, ya lo veremos. Y ya está. 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 Ya está. El problema es que en este nivel emoción poca, ¿no? A ver, en realidad el otro tampoco, lo que pasa es que me exigía dar más pases y se volvió más difícil. Con este nivel sí que no tiene gracia ninguna. Es que mejorar el jugador en realidad es bastante aburrido, ¿eh? No sé si lo acabaré de hacer, ya aviso. Ahora lo voy a dejar por una temporada, igual dentro de un mes vuelvo a jugar. Bueno, puedo recordar un poco Topspin 3, pero la verdad es que no... Está mal hecho el modo campaña, ¿no? No está demasiado bonito. Es lo que hay. Es lo que hay en Topspin 3. El juego está muy bien, pero el juego campaña... Bastante absurdo. Simple, diría yo. Más que absurdo. Simple. Simple. Bueno, vamos a ver ahora. Hay que todavía hay que jugar a la final. Pensaba que se había acabado, pero no. Queda la final, coño. No hago el último partido. Es que me saca él. Y lo peor es que es un subidor a la red. Joder. Más que sudor. ¡Suscríbete! 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 Silt Buen passing Vamos a abrirle un poco el ángulo Para darle de derechas Bueno La estás liando, amigo Venga Y la tira afuera Me cago en la madre que lo parió Palamisín Tierra aire Bueno, a ver cuánto va Cuánto van por un torneo de estos más difíciles A ver Drive Challenger Bueno, esto me pongo primero Eso seguro Y puntos tampoco te quedan muchos más O sea, son 100 más prácticamente Eso sí Hay un máximo de 560 puntos Ahora que me fijo Ah, bueno Pero me permite bastante Vale, ahora necesito Volea Resistencia Vale, vale Opciones Vamos a guardar por si acaso Y lo dejamos por aquí Y ya tendría que estar bastante más fuerte El tenista Queda por aquí Por hoy Dentro de un mes o dos O vete tú a saber Quizás tres Volveré a jugar Porque La verdad es que sí quiero poner el tenista potente Pero no tengo prisa ninguna Porque el modo es muy aburrido Es muy soso Es muy soso Pero de vez en cuando Sí me va a apetecer jugar a Top Spin 3 Porque está Está chulo el juego Entonces de vez en cuando Pues le da a esto A mejorar El tenista En vez de tirarme partidos Random Hasta la próxima